A las muy buenas, señoras, señores, chicos, chichicas. Iba a hacer el sonido nomatopeico. Pasen y vean, porque esto, ahora sí, mi compañero, el auténtico, existe el hombre de negro, pero el auténtico hombre de negro es quien se encarga de, de alguna manera, manejar todos los artilugios necesarios para que la técnica llegue, bueno, pues, antes era la televisión, pero ahora somos capaces y nos sorprende ver cómo muchas de las personas que nos ven lo hacen a través de las diferentes, bueno, a través del ordenador, a través de las diferentes redes sociales en las que colgamos los vídeos, además, en alta definición. El programa de hoy es un programa ansiado, ¿por qué? Porque parte de los componentes del equipo de la visita tenían muchas ganas cuando sabíamos, a través de Chema Soria, que nuestro invitado iba a venir por aquí, por Bilbao. Ahora que hago alusión a Bilbao, saludamos también a la gente de Teledonostia, a la gente de Televitoria y, como nuevo, a la gente de Telebilbao, porque estamos en Bilbao, estamos en el casco viejo bilbaíno, en la calle Pelota, en el número 10 del casco viejo, en la primera planta, estamos en el centro de documentación de la mujer. Es este sitio tan emblemático y singular donde parte de los libros, en realidad es una biblioteca, es un punto de encuentro de las mujeres, donde hace ya muchos años la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, pues, empezó a recoger una serie de documentación, en el año 93, ya llevaban tiempo antes, en el año 93 se instran aquí y es, como digo, un punto de encuentro donde ahora pueden todo el mundo, de la manera que, no solamente mujeres, hombres y mujeres, personas en general, poder disfrutar de este espacio donde, gentilmente, María José Sola, la persona que está habitualmente aquí, los lunes y viernes de 10 a 2, y los miércoles, martes, miércoles y jueves, de 4 a 8, aunque puedo asegurarles, por experiencia, que Marijo está aquí todo el día. Quien está aquí con nosotros, en la bolsa, una cosa muy curiosa de este edificio, le llaman la bolsa porque fue, esto antiguamente era una ferretería, la parte de abajo era la vivienda, y la parte de abajo era el comercio y la parte de abajo era la vivienda, y además poseía una especie de túnel que unía con la ría para, de alguna manera, abastecer de tornillería y todo tipo de utilleje a los barcos que venían a la ría. Y se llama la bolsa, y mucha gente no lo sabe, porque fue el primer comercio que el famoso papel de estraza ese que tenían para envolver los tornillos, empezó a dar sus cosas en bolsas. Y dice, ¿dónde vas? Voy a la bolsa, a la bolsa, al sitio donde daban las cosas con la bolsa. Nada que ver con los desvalores. Dicho todo esto, permítanme que les presente a una persona que no es que sea impresentable, pero no hace falta que la presenten, a doña Mayra Gómez-Kemp. Te he dado dos besos ahora, te lo voy a dar otra vez. Me encantaba de estar aquí. Me ha encantado lo de la bolsa, y pensar que ahora no te dan las bolsas, las cobran. Claro. Ya no te la da nadie. Oye, ¿qué de cosas han cambiado? Yo cuando el corte inglés empezó a cobrar bolsa, dije, ya está, apaga y vámonos. Ya no vamos. Oye, ¿naceré el 14 de febrero marca? Sí, marca mucho, porque marca el hecho de que es el de los enamorados y es mi cumpleaños, pero no me dan dos regalos. Pues no, te la doy uno. Oye, ¿y naceré en La Bara también? Hombre, nacer en una isla, yo creo que sí marca. Porque es un espacio donde llega todo el mundo, ¿no? Cualquiera llega a una isla, pero es más difícil salir de ella. No es como estar en un continente que te puedes mover por tierra, no de un lado a otro. Marca, marca también. Yo tengo un amigo al que aprovecho de aquí y saludo, en Paloma, Mallorca, Irolán, que con toda su familia ahora sí está en Mallorca y me habla un poco de las cosas cotidianas. Es una persona de mi edad y me siguen sorprendiendo. Dice, ¿cómo me parece mentira cómo que en plena actualidad puedan ocurrir estas cosas? Ahora. Pues sí, 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 ocurre. Oye, ¿cómo conociste a Alberto? ¿A mi marido? Sí, sí. Porque para mí es él, Alberto. Pues nos conocimos de verdad en un estudio de doblaje. Y yo lo vi y dije, qué tío más guapo, ¿de dónde ha salido? ¿Quién es? Y no me lo presentaba nadie. Pero él se acercó, y antes de presentarse ni nada, me dijo gurmevit. ¿Gurmevit? Sí. Dije yo, ¿qué es eso? ¿Gurmevit? Sí. Dije, sí, sí, gurmevit. Digo, ¿pero qué quiere decir eso? Dice, son unas sopas de sobre que tienen mucha fibra, son para adelgazar. Porque con esa cara tan guapa no puedes estar así de gordita. Claro, yo dije... ¿Es un piropo o no? ¿Qué es eso? No, pensé, pensé, pero quién es este, vamos, un taco. Y nada, me fui a casa, por un tiempo no me llamaron para hacer ni doblaje ni nada, pero me puse a dieta y adelgase como ocho kilos. ¿Por culpa de él? Sí. Pero no le viste, o sea, había ocho kilos sin haberle visto a él. No, no, sin volverle a ver durante un tiempo. Pero yo me había quedado ya enganchada con él. Has hecho una memoria fotográfica de la... Sí, sí, sí. Yo recuerdo perfectamente verlo entrar en aquella estudio de doblaje, se llama EXA, que existe todavía, se doblan muchas películas y series de televisión y eso ahí. Yo hace mucho que no hago nada de doblaje en aquel momento, yo era muy jovencita. Pero recuerdo, recuerdo como un fotograma de una película, verlo entrar y decir yo, ¿Quién es? Y entonces me quedé con él. Y después nos volvimos a ver. Y entonces él fue el que me dijo que... No, te conocí igual, dice, como las operaciones esas de la Renée Selbebe. No, 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 no me había operado, sencillamente adelgacé. Las operaciones me esperaban en el futuro y no precisamente de estética. Pero luego de eso hablaremos. No, no. Pero, bueno, lo volví a ver. O sea, te reconoció. Sí, sí. Estaba guapa. ¿Qué te dijo? Además que me dijo, bien, él es muy parco, mi marido no ha dado a piropos, no lo ha sido nunca, ni conmigo ni con nadie. Es muy ecuánime, es una persona muy tranquila, extremadamente tranquila, pero no es dado a las alabanzas, por eso cuando las da las valoro mucho, mucho. Oye, estamos en el Centro de Comitación de la Mujer en... Esto me parece una maravilla. En Bilbao. Una maravilla. Estamos regados de libros. Hoy en día que la cultura está como tirada, donde no se la valora, donde al contrario, se le pone un 21% de IVA, como para que la gente no exceda. Hay que hacerlo como ha hecho la Compa de Teatro, convertirse en porno, en literal porno, pero por un 4%. Eso me ha parecido genial. Genial. Vamos, la gente la cosa que se busca, pero que existan sitios como este es una maravilla. Y que sea de mujeres me enorgullece más. Bueno, pues hablando de mujeres, porque ese... Yo supongo que ha sido muy difícil para tu marido estar a la sombra de Mayra Gómezquem, ¿no? Mi marido es un hombre tan seguro de sí mismo que nunca ha estado a la sombra de nadie. Su mujer se convirtió... ¿Buena sombra? No, se convirtió en Mayra Gómezquem. ¿Quién puede pensar que estaba a la sombra? No, mi marido siempre ha sido él. Muy seguro de quién es, de lo que sabe, de dónde ha estado en la vida. Y los dos sabemos quién tenemos al lado. Los dos. Por eso hemos durado 40 años. Que ya se dice rápido. Sí, sí. Me lo pides la fórmula. Yo llevo 10 o 11. Y hay como etapas de montaña que suele bajar. Las hay también. ¿Tú crees que en 40 años no ha habido? La habido de todo. Lo que pasa es que a mí muchas veces me han preguntado bueno, pero ¿y en estos 40 años nunca habéis pensado en el divorcio? Él dijo, no. Hemos tenido nuestras broncas, hemos tenido de todo. Divorcio nunca. En el asesinato. Encuentros y desencuentros. Oye, una de las cosas que me he hecho preparando esta conversación que la he hecho, creo, con mucho cariño con mis compañeros David y John y también con el hombre auténtico, hombre de negro. Una de las cosas que me ha sorprendido que eres la... a ver si lo digo bien para que no me equivoque. Eres la suegra de Pimpinela, de Joaquín. Soy la suegra de Pimpinela. De Joaquín. No, de los dos. De los dos, bueno. De los dos. ¿Y cómo es eso? Pues porque Joaquín está casado con la hija mayor de mi marido. De tu marido. La hija de mi marido es la hija de mi marido. Yo la quiero, la adoro y ella a mí. Pero el hijo de ellos, Francisco, ese es mi nieto. Todo. Porque es el niño de mis ojos. Sí, sí, sí. Es más guapo y además más rico, más cariñoso. Se nota, ¿no? Que soy su abuela. Sí, hombre, esa parte aunque no haya linealidad de la genética se transmite. El cariño no tiene sangre. Sí. No, no. Oye, estamos hablando mucho de Alberto porque sé que es una persona muy importante en tu vida y de hecho en algunas de las conversaciones que te he escuchado es que el objetivo de tu vida es levantarte y es cuidar de Alberto y vivir, pero siempre la palabra de Alberto está a tu lado. Es que cuando llevas 40 años junto a una persona de la que no te has separado más que unas horas o algunos días por cuestiones personales o de trabajo pues es parte de tu vida. Es como un brazo, es como una pierna. Es una prolongación de algún día. A mí me dicen bueno, pero si te falta una pierna o un brazo tú puedes vivir. Sí, pero siempre te faltará la pierna y el brazo. Es parte, es parte ya tuya. Oye, hasta Bilbao, hasta el País Vasco te ha traído la presentación de este libro. Es un libro de memorias, pero dime con sinceridad ¿qué le pareció a Alberto cuando lo leyó? Llegué a casa porque él no quiso ver ni una galerada porque además yo al empezar a escribirlo le dije... Y la pregunta es ¿por qué lo escribiste? Pues porque yo me había estado negando. No, no, yo me... Antes que Plaza y Janés un par de editoriales se habían acercado para ver si yo quería y a mí por pudor dije que no. Pero después de mi enfermedad mi marido llevaba un tiempo diciéndome tienes que escribir tus memorias, tienes que escribirlas y yo que no, que no, que no. Y después de mi enfermedad se me acercó un día y me dijo ¿te das cuenta que si a ti te pasa algo y no las has escrito la va a escribir alguien y no va a contar tu verdad porque no la sabe? Claro. Porque tu vida es mucho más que lo que has hecho en televisión. Sí, sí. Porque tú nunca has contado nada. Él conoce mi vida de... Bueno, tal vez hay detalles que ahora los ha leído que no conocía de mi niñez o algo. O se ha refrescado. Vale, pero entonces en el momento que él me dijo eso yo me planté y digo tienes razón porque mi vida es mucho más que lo que se ha publicado y yo nunca hay cosas que no he contado nunca que las cuento ahora. Bueno, el caso es que cuando empecé a escribirlas yo le fui a pedir permiso para hablar de su depresión la que él tuvo la muy gorda y él me dijo a mí no me pides permiso de nada. Si vas a escribir tus memorias tienes que escribir tu vida, tu verdad y cómo la has vivido tú y es más no quiero ver ni una palabra escrita ni una galera ni nada hasta que no te he publicado el libro porque no te quiero condicionar de ninguna manera. ¡Qué confianza brutal es eso! Y entonces cuando se publicó el libro por supuesto el primer libro se lo di a él y lo empezó a leer ¿Se lo dedicaste? No. El libro entero ya está dedicado. Bueno ya pero igual a veces pones algo el libro es la dedicación lo que digo en el libro y un día llegué a casa cuando ya estábamos en promoción y me dice lo he terminado de leer digo bueno y estoy esperando porque ya lo he dicho él es un hombre notado a decir cosas dice he llorado muchísimo dice me ha parecido una maravilla que mi marido diga eso me quedé digo bueno ya está no necesito más no necesito más porque yo supongo que esto es lo que voy me parece buen argumento para que lo esquiva no te lo escribo yo porque no no se hace por dinero ni por falsa maridad supongo porque además yo me planteé cuando ya me decidí que sí que lo iba a contar mientras todavía la memoria me funcionaba esa memoria que de tanto se habla pues sí todavía funcionaba y yo dije bueno yo tengo dos opciones escribir Mayra en el país de las maravillas y ponerlo todo de color rosa y no contar un montón de cosas o escribir mi verdad es decir si hay alguien que tiene interés en saber quién soy y cómo soy pues tiene que saber de dónde vengo y tiene que saber el camino que he recorrido para llegar aquí porque lo importante en un viaje nunca es el sitio a dónde vas que no es es el camino el mientras es cómo lo recorres a quien conoces en él etcétera y dije pues hay cosas que aunque me daba pudor contar las voy a contar no hablo de terceras personas en muchos momentos porque si no atañen directamente a mi vida y les puedo hacer daño no lo hago pero sí tenía la intención y lo he hecho de la parte profesional de mi carrera y sobre todo de programas que yo sé que interesan como el 1, 2, 3 pues yo podría haberme limitado a decir trabajé con fulano conocí a Ciclano me pasó esta anécdota pero intento contar un poquito lo que pasa detrás de la cámara las cosas que me ocurrieron que la gente nunca trascendió no solo aquello que se veía sino también lo que ahora llaman el pack state un poco lo que hay detrás yo la conocí gracias a mi compañero a John Fano todavía hay alguna pequeña no sé si se rata o no pero si te metes en la página web de Televisión Española se encuentran muchos brutos donde se oyen las voces y la auténtica tensión que había en el programa yo gracias a John Fano entré y vi como no me recuerdo ¿qué azafata era? ¿A Lidia? Silvia Marceau Silvia Marceau como la bueno Silvita muy nerviosa se ponía Silvia brutal era pero yo supongo que claro cuando uno ve el libro el libro está estructurado en tres partes un, dos, tres no, no, no pero el un, dos, tres salió así ya pero por eso te digo que yo viendo repasando un poco tu vida tu vida es mucho más que el un, dos, tres muchísimo más muchísimo más el un, dos, tres es un pedazo un troto y además no es mi vida es cómo me gané la vida porque eso es una cosa que yo he tenido muy clara mi trabajo es la forma en que yo me he ganado la vida y mi vida ha sido otra cosa eso han sido mis vivencias todo lo que yo he pasado lo que yo he buscado lo que me ha gustado mi marido y yo hemos sido unos viajeros empedernidos y lo más bonito de mi vida han sido mis viajes en esas tres partes en las que está el capítulo de este libro que eras primero lógicamente de tu infancia de los populares y famosos que eran tus padres si es tu teléfono puedes cogerle no, no, es mío yo lo tengo en modo avión nada, no pasa nada yo ya aprendí lo del modo avión y yo no bueno, ya le veo por aquí permíteme tengo más preguntas ¿tiene usted que pasar ya? si tiene que pasar pase, pase permítanme que le presente a don David Barbero Pérez tengo que regalos que va a hacerte en nombre de todo el equipo entrega de este azaleo muchas gracias preciosas porque yo siempre digo que a mí no me gusta que me regalen flores me gusta que me regalen plantas porque las plantas las puedes cuidar y además tengo un dedo bastante verde se me da bien muchísimas gracias me han comentado que poco sol y mucho agua y mucha agua perfecto Willy, las dejo aquí ¿dónde las dejo? en el exterior ¿dónde está el libro? aquí mira, me las pongo aquí así ahí está perfecto te veo, estoy aquí Javi ya te ha explicado que estamos aquí en el centro de documentación de la mujer donde se recogen libros y también ellas tienen la iniciativa de hacer a veces publicaciones y recoger una de las últimas actividades que han hecho ha sido un congreso una actividad unas reuniones en las que han analizado digamos la intervención de la mujer en procesos de paz en distintos acontecimientos internacionales y así entonces las conclusiones a las que han llegado pues el género de rehabilitación después de posbélica en El Salvador en Bosnia-Herzegovina y aquí se han recogido las conclusiones los estudios los análisis que han sacado en esa reunión y después también en este centro suelen reunir cada año hacen una agenda en la que lógicamente pues están los días del mes para anotar y también suelen coger una digamos iniciativa referida a las mujeres esta que está a punto de terminar lógicamente porque ya estamos al final del 4 se han dedicado a las mujeres pioneras en distintos campos y lo recogen el del próximo año que van a que está a punto de aparecer ya y que lo van a traer va a estar dedicada a las mujeres y el de escritura la literatura me han dicho que al terminar esta entrevista te van a tomar la dirección y te van a enviar muchísimas gracias me encantará te van a hacer obsequio de este libro encantada muchísimas gracias la atención dentro de las numerosas actividades y como ves fundamentalmente vienen investigadores investigadoras gente que está haciendo tesis gente que está haciendo investigación antes como esto ha ido aumentando 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 ya te he explicado Javi pues antes también tenían aquí la parte digamos literaria sobre mujeres y escrita por mujeres y han tenido que cederla y llevarla a otro sitio a la Londiga y ponía un cartel en la medioteca porque ya se desborda oye David estoy ante dos grandes no es por impresionar la Mayra sino porque lo sepa también muchos de nuestros espectadores que nos viven de varios sitios para mí además de ser amigo tú y yo siempre me da un placer decirte que gracias a David Barbero tenemos universidad de periodismo en el País Vasco porque él fue uno de los creadores de la universidad de la facultad de la facultad de periodismo gracias a gracias a David Barbero fue uno de los creadores y los fundadores de la Euskal y Rati Televista de ese grupo de 40 personas que fue Alemania ya no digo Naljanó Beramburgo fundador de la ETV fundador del periódico de ella director durante mucho tiempo del mundo amigo mío y miembro del equipo La Visita queremos una calle para ti te has leído el libro supongo sí, sí, sí claro que me y he tomado notas algunas he tomado notas para igual me he fijado no en los aspectos conocidos y más importantes así pero he tomado algunas notas que me gustaría habéis hablado de que Mayra es bastante más que un dos tres y la repercusión pero pero polifacética incluso en las actividades también actriz también cantante también yo me considero una mujer del renacimiento sí yo creo que los límites de una persona son los de su talento o su falta de no me gustaba que me etiquetaran y yo empecé en los medios de comunicación en un momento donde las presentadoras no se metían a cantantes me criticaban mucho y cómo se te ocurre ser actriz me acuerdo que un periodista no voy a decir el nombre se dice el pecado y no el pecador pero era muy famoso en su momento dijo que esta presentadora metida cantante cuando debería haber empezado en la radio no sabía que yo empecé en la radio efectivamente empezó en el salió en el salió en el salió hablando de periodistas te acuerdas David lo que nos comentó la semana hace 15 días estuvo con otros Alfredo Mestoy hombre Alfredo cómo no gran amigo y nos dijo yo puse en pelotas a Mayra Gómez no sé en qué sentido pero en literal no sí porque te puso en una comedia que hizo y está por ahí la foto que luego yo estaba con una especie de boboa o no desnuda pero digamos que hace como traje de baño en una función de teatro que hizo él sí lo que pasa es que pelotas es una manera de hacer titular Alfredo yo me pregunto si seguirá teniendo la plantación de aguacates en Granada sí nos habló de ella fue de los primeros que trajo el aguacate y empezó a plantarlo sí nos habló de él sí Alfredo es un personaje maravilloso maravilloso y parte de la historia de nuestro país y del periodismo de nuestro país cómo no un gran éxito siempre es un gran éxito pero tiene sus consecuencias tiene efectos colaterales efectos colaterales siempre y entonces cuando uno termina o sale de de un gran éxito esos efectos colaterales igual salen a la luz y dice bueno después de esto qué y qué es posible y cómo y cómo le voy a ofrecer después de un 2-3 otra cosa ¿no? así pasó sí bueno yo creo después de un 2-3 yo hice un programa que lo dio Euskal Televista que fue Luna de Miel con mucho éxito pero es que después de Luna de Miel con aquello de que la llegada de las privadas en vez de subir el listón lo bajó se bajó bueno porque yo siempre lo decía todo el mundo pensaba esto va a ser la panacea la llegada de la y yo decía no señores porque esta gente depende de la publicidad y la publicidad lo que quiere son éxitos y el éxito de inmediato y además que cuesten lo menos posible para sacarle el mayor rendimiento posible en cuanto tú entres en esa mecánica vas al mínimo como un denominador no vas a levantar el listón vas a bajarlo y entonces todas aquellas expectativas que se crearon que yo no las tuve nunca porque yo había vivido ya en un país donde se medían las audiencias por minuto como era Estados Unidos es decir los anglosajones inventaron esto esto del show business lo inventaron ellos entonces aquello era muy difícil y pasó un poco lo que decía muy inteligentemente David como le ofrezco esto se ha hecho el 1-2-3 y encima iban más allá en vez de pensar que mi imagen arrastraba un cariño de la gente una aceptación de antemano lo que pensaban es es que van a pensar en el 1-2-3 y los van a comparar y no tenían eso en cuenta bueno Mayra creo que por fin y desde hace poco tiempo tienes una Ruperta desde hace una semana no sé cómo te has enterado pero desde hace una semana no sabía yo eso yo cuando presenté no te dieron nada no, no, yo la pedí sí, sí, pero no traí dije por favor me gustaría tener una Ruperta de Recuerdos y decir esto es propiedad de Televisión Española no me la dieron pues hace una semana diez días máximos estuve de invitada en un programa de la Televisión Española en San Cugat en Barcelona y ellos habían leído en el libro etcétera que yo no no tenía una Ruperta y los señores de Atrezo de San Cugat me fabricaron una para regalármela qué bueno y la tengo en mi casa está colocada cuando entran lo primero que ves es a Ruperta sonriéndote porque luego estuvo la Botilde y luego sí, yo les tengo mucho cariño conmigo estuvieron la Botilde el chollo y el antichollo el boom y el crack pero Ruperta Ruperta aunque Halloween se queda adueñar de ella totalmente Ruperta Ruperta estuvo antes oye David te voy a contar una cosa porque yo sé que tú tienes más poder y convicción con ella para que luego ya cuando estés aparte con ella lo negocies David y yo bueno él tuvo a bien invitarme todos los años hacemos durante una semana el Camino Santiago entonces nosotros sabemos yo sé que una de las cosas que te te ocurriría es caminar y andar sí puedes animarte y venir con nosotros me encantaría no me lo digáis dos veces que me apunto ahí tienes filón para trabajar está abierto estamos además en estos momentos planificando la próxima mientras que no coincida con la promoción de un libro porque no me dejan un minuto bueno hablemos de la amistad y de amistades que a veces no responden a tanto hubo un momento creo que estabas en Estados Unidos iba a planificar la siguiente temporada entonces tú vienes se habla se planifica y de repente un día lees en el periódico y va por otros caminos sin haberte dicho nada bueno yo volé durante la guerra del golfo que ya los aviones iban vacíos yo era la única talada que volé durante la guerra del golfo y era Chicho que me llamó y me dijo mira es que vamos a volver con el 123 entonces me gustaría volver con el 123 de siempre que vuelvas tú la Ruperta nada de inventar un nuevo mascota el clásico de toda la vida e incluso me dijo bueno de sueldo ni hablemos lo mismo que gana Joaquín Prat ahora para ser el precio justo Joaquín Prat yo lo conozco desde Radio Barcelona cuando él ya era una estrellata y yo empezaba y fue un buen amigo siempre yo sabía lo que ganaba Joaquín y yo dije se le va a caer el pelo cuando se entere porque jamás se le ha pagado eso pero bueno y me dijo pero no digas nada para dar la sorpresa menos mal que yo no dije nada porque si no menudo papelón hubiera hecho porque me llamaban amigos de la prensa y un día estoy abriendo el país y veo que vuelve el 123 que vuelve con Jordi Estadella con Miriam Díaz Aroca y digo pero esto no me entra ahora nada o sea que no hubo entre medio ni una llamada nada vamos a ver a mí no me falla el director porque el director de un programa tiene derecho a hacer con su programa lo que le dé la gana me falla el amigo pero las formas por lo menos el amigo el amigo tenía que haberme llamado y dicho mira nena he cambiado de opinión quiero hacer algo distinto a mí me dijeron que él pensó presentarlo él y que después en el último momento desistió y buscó a alguien que se le padecía y buscó a alguien que era igual a él bueno mira no lo sabía no lo sabía no sabía que no desmerece para nada que Jordi Estadella era un magnífico magnífico profesional pero no quita nada una cosa no quita nada era un magnífico profesional lo hacía estupendamente es más yo creo que si lo hubieran dejado más libre porque Jordi en persona que yo tuve el placer de conocerle después y de llegar a considerarme su amiga era un tío encantador discarachero era un gourmet y un gourmand las dos cosas porque lo que sabía ese señor y lo que le gustaba comer también pero era una maravilla era una maravilla de persona es decir una cosa no quita la otra pero a mí en ese momento me dolió mucho porque me falló el amigo habéis hablado bastante además de Alberto pero me gustaría un aspecto que me ha parecido interesante para en lo que yo he visto al menos un planteamiento de equidad de igualdad y hasta de modernidad tú me dirás si es así desde el principio de vuestra relación más o menos el criterio era al que le salga bien las cosas le seguimos es decir ni el hombre tiene que ser el que trabaje y la mujer le prepara sino al que le vaya bien las cosas exactamente al que le vaya mejor el otro le sigue y así lo hicimos y en un momento donde yo tenía de lunes a viernes tres horas de directo en radio más el 1, 2, 3 que yo ensayaba los domingos ese no tenía ni domingo por ejemplo había que comprar un mueble yo no tenía tiempo mi marido iba miraba elegía y como yo sé del buen gusto que tiene él me llevaba y decía me gusta esto yo decía vale y la compra la tenía que hacer él yo tenía muy poco tiempo pero sobre todo ese planteamiento eso de igualdad de condiciones igualdad de opciones totalmente siempre me he oído así bueno hay que contar una anécdota yo creo la de Kunta Quinte vamos a ver viene el actor que hacía de Kunta Quinte que se llama John Amos que era en el programa en aquella época bueno raíces fue un boom en el mundo entero porque además el libro y después la miniserie por primera vez los americanos abordaban lo que fue la realidad de la esclavitud en Norteamérica que de esos polvos los lodos después de toda la lucha de la gente los afroamericanos por conseguir la igualdad etcétera es que fue un boom mundial y en España no fue menos es decir se paraban para verla separaba el país para verlo el momento entonces vinieron él y vino Max Sinclair que era la actriz que hacía de Belle y entonces nos invitan dicen bueno parte de los vamos a llevar a Marbella a que pasen dos o tres días tan invitados con todo pagado pero necesitamos Mayra que vengas tú con ellos porque les tienes que traducir porque ellos no hablan español para ser su anfitriona mi mamá estaba en esos días quedándose conmigo y fue conmigo y entonces a la segunda noche que estamos allí terminamos de cenar se levanta John Amos y cuando nos íbamos ya cada uno a sus habitaciones me dice yo te tengo que contar que yo tengo un problema yo no puedo estar más de cuatro o cinco días sin estar con una mujer mi madre que estaba conmigo se me pone delante y le dice que se te ocurra con esta no y digo bueno a ver no sé tenía apetito sexual digo a ver qué hacemos llego a la habitación y digo bueno a mí siempre me han dicho que ante cualquier problema en el programa no producción hay que llamar la producción y yo llamé a producción y dije Houston tenemos un problema y les conté el problema y con el teléfono y mi mamá en una cama y yo en otra nos fuimos a dormir a la mañana siguiente nos levantamos estamos ahí en el hotel desayunando con un hotel